El doctor Guerrero, el rector general y la doctora Schott, presidenta de SOU, van a dar los reconocimientos a los alumnos participantes. Adelante. Francesco Ruiz Flores, con la obra Dos Lenguas. José Antonio Jiménez, refrendo de amistad. 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 José Antonio Jiménez, refiero de amistad. José Antonio Jiménez, refiero de amistad. El artefacto es hermoso. Gracias a todos los que han contribuido. Es hermoso. Agradezco su esfuerzo para conmemorar nuestra amistad. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.